Si, algo me falta por eso, si Ahora, ahora te tienes que girar, girar, dime Si, vale, espera, gírate más, si, gírate, girándote Ahí, por debajo de los dos, ok Ahora, para meterte el agua, te vas a girar, hacia el lado izquierdo, vale Tira hacia el lado izquierdo, y vamos A la izquierda, te la llevas en amarillo, por debajo del brazo Si, aquí, en la tira de los dos, ok Vale, lo llevas en el gancho, luego, por debajo del brazo A ver, el amarillo, lo llevas en el gancho Vale, el amarillo lo llevas por debajo del brazo Y, aquí, en la tira de la hombrera, vale Ahí te lo llevas en el gancho Entonces, fíjate como va Vale, cuando nos lo tengamos que cambiar, pegándole un tirón, sal Y este negro, por encima del hongo De sentar con el camarón ¿Qué tal, chicas? Saludad No, no. No, no, la gente Ahí lo llevas en el gas Se ha sacado con el gancho Aguado Descases Sí Un mówito ¿Qué tal? Unение de tri ponieważ ¡Suscríbete! 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 lo mismo de respirar que hemos estado haciendo aquí, pero de rodillas, ¿vale? Eso sí, si yo desinfluo el chaleco y me dejo llevar, vais a ver, ahora lo voy a hacer, vais a ver que nos vamos a ir para atrás, ¿vale? La botella va a ir a suelto. Entonces, cuando desinfluemos el chaleco, para apoyarte de rodillas, tenemos que echar el tronco un poquito hacia adelante, para poder caer hacia abajo, ¿vale? Fijaos, voy a hacerlo de las dos maneras. Bueno, yo creo que todo va a ir a la vía, ¿eh? Sí. Si nos dejamos llevar la botella, nos vamos a ir a la vía. No, ahí seamos. No, ahí seamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!